Y dejamos por un momento esta zona en conflicto y nos vamos a los Estados Unidos. Porque ya hace unos meses, en el mayor de los silencios, el presidente Biden tomó una decisión. Y es cambiar toda su lógica nuclear, ya no apuntada a Rusia, sino a quién? A China. Y tiene que ver por la expansión de Xi Jinping a otras partes del mundo. Pero también por el almacenaje de armas nucleares en sus arsenales. Te lo cuento así. La noticia da vuelta al mundo y generó repercusiones en el país involucrado. El diario The New York Times reveló que el presidente Biden aprobó en marzo un plan estratégico nuclear altamente clasificado para Estados Unidos que, por primera vez, reorienta la estrategia de disuasión del país para centrarse en la rápida expansión del arsenal nuclear chino. El cambio se produce porque el Pentágono cree que los arsenales de China rivalizarán en tamaño y diversidad con los de Estados Unidos y Rusia en la próxima década. Estados Unidos también sigue atentamente la tensión territorial que existe entre China y dos países vecinos y, a la vez, aliados de la potencia del norte. Taiwán, a quien amenaza a invadir, ya que lo considera una provincia rebelde. Y Filipinas, con quien mantiene un histórico conflicto en el mar meridional de China por la disputa de algunas islas y atolones. La Casa Blanca nos llegó a anunciar que Biden había aprobado la estrategia denominada Guía sobre Empleo Nuclear, que también pretende preparar a Estados Unidos para posibles desafíos nucleares coordinados de China, Rusia y Corea del Norte. El tema no es nuevo. El jefe de la diplomacia de los Estados Unidos ya se había manifestado públicamente sobre el factor chino y lo hizo con palabras agudas. China es el único país que intenta reformular el orden internacional y cada vez más tiene el poder económico, diplomático, militar y tecnológico para hacerlo. No buscamos un conflicto o una nueva guerra fría. Al contrario, estamos determinados a evitar ambas cosas. No buscamos bloquear a China en su rol de gran potencia, ni buscamos impedir a China u otro país hacer crecer su economía o avanzar en beneficio de su pueblo. El documento, que se actualiza aproximadamente cada cuatro años, es tan altamente clasificado que no existen copias electrónicas, solo un pequeño número de copias impresas que fueron distribuidas a unos pocos funcionarios de seguridad nacional y altos mandos del Pentágono. Sin embargo, en discursos recientes, se permitió a dos altos funcionarios gubernamentales aludir al cambio en frases sueltas y cuidadosas antes de una notificación más detallada y no clasificada al Congreso que se espera que se produzca antes de que Biden deje el cambio. A esta altura, no hay ninguna duda de que las tres potencias, Estados Unidos, Rusia y China, aumentan, despliegan y modernizan sus arsenales nucleares. China, por su parte, y ante los trascendidos a través del New York Times, aseguró estar gravemente preocupada. La portavoz de la Cancillería China, Mao Ning, declaró que el arsenal nuclear chino no está al mismo nivel que el de Estados Unidos, al tiempo que indicaba que el gigante asiático sigue una política de no ser el primero en utilizar armas nucleares. La vocera añadió que la teoría de la amenaza nuclear china esgrimida por Estados Unidos es solo un pretexto para eludir su responsabilidad en el desarme nuclear, ampliar su arsenal y buscar una ventaja estratégica. El gobierno de Xi Jinping aclaró que China se adhiere a una estrategia nuclear de autodefensa, mantiene siempre sus fuerzas nucleares al nivel mínimo necesario y no tiene intención de participar en una carrera armamentística con ningún país. Y recordó que Estados Unidos posee el mayor y más avanzado arsenal nuclear y se adhiere, obstinadamente, a la política de disuasión nuclear basada en un primer uso de las armas nucleares. Lo que la vocera de la Cancillería China no dijo es que en realidad es Rusia quien tiene a disposición la mayor cantidad de cabezas nucleares dispuestas para ser utilizadas y que Vladimir Putin es quien amenaza al mundo con utilizar su triada nuclear. Esta omisión quizás tenga que ver con que China forjó una alianza estratégica, tanto comercial como militar con Rusia. Hay que recordar que tecnología china está siendo utilizada por el ejército de Putin en su invasión a Ucrania.